¡Hola familia! Bienvenidos a todos a un nuevo vlog. Y bueno, este vlog viene de la mano de Shane y hoy os voy a mostrar artículos del hogar para disfrutar del verano. Pues sí, para disfrutar del verano se me ha ocurrido que podemos montar un spa en el jardín de casa. Y diréis, ¿livi un spa? Pues sí, claro, ahora llega la época del veranito, del calor. A mi niña Candela le encanta el agua y yo he pensado, pues qué mejor forma de disfrutar con mi niña del agua que montando un spa en casa, bueno. Y por aquí tengo esta casa, mirad, súper grande, mirad, y tengo todo lo necesario para montar un spa en casa. Diréis, ¿livi te ha vuelto un poco loca? No me he vuelto loca, ahora os lo voy a enseñar. A ver, ¿qué necesitamos para montar un spa? Una bañera, una bañera de spa. Y aquí la tenemos, me quedé flipada cuando investigando por Shane encontré que tenían piscinas, bañeras y dije, esto no me lo pierdo yo, yo quiero ver cómo es esta bañera. Y bueno, os la enseño que ya la tengo montada y veréis qué chula. Bueno, y mirad la bañera, qué chulada, la tenemos por aquí. Bueno, es súper fácil montarla y mirad, mirad, mirad Candela, mirad Candela. ¿Candela? ¿Candela? ¿Quién se va a meter en la piscina con su mamá? Es que a mi niña le encanta el agua, ¿verdad? Bueno, pues vamos a disfrutar mucho, ya lo veréis en esta bañerita. La vamos a enseñar en Instagram, ¿vale? Vamos a grabar en Instagram. Por cierto, seguidme por allí, que subo contenido a diario, ¿verdad Candela? Y enseño las rutinas de mi niña. Pues ya veréis la bañera, llenita de agua y disfrutando. Que por cierto, tiene por aquí el desagüe, mirad, por allí tiene un tapón de desagüe. La verdad es que está súper bien. Es como estas piscinas que son de lona, pero en versión bañera. Bueno, seguimos. ¿Y qué más necesitamos para un spa? Pues cuando salimos del agua, una toalla para secarnos. Y he encontrado en Shane un lote de toallas, que la verdad es que he elegido este color, porque luego me sirven para el baño de casa, que lo tenemos en el mismo tono los azulejos. Así que bueno, lo voy a abrir, porque es un lote muy completo. Trae muchas toallas. Tenemos estas que son más tamaño lavado, ¿vale? Esta, una, dos y tres. Trae tres tamaños lavado. Y luego trae dos tamaños baños de las grandes. Y son muy bonitas y además una textura, vamos, que se ven súper suavitas y que van a estar súper bien. Vamos, esto mira. Que yo he ganado peso, pero esto me cubre entera, ¿eh? Mira. La verdad es que están súper bien. Es mi niña, mi niña charlando. A mi niña le han gustado las toallas. Esto me ha encantado. Esto digo esto, yo lo tengo que probar. A ver, os cuento. Yo soy una persona muy calurosa y, por ejemplo, cuando me maquillo en verano, me da mucha rabia que empieza a sudar la cara y se te nota el maquillaje parcheado. Como que se te va derritiendo el maquillaje en la cara. Y bueno, mira, esto es un ventilador de cara. Ventilador para la cara. Atentos, ¿eh? Que esto no tiene desperdicio, yo quería probarlo. Vamos a ver si es verdad que te refrescas cara. Que, por cierto, ahora mismo tengo calor en la cara. Vamos a ver. Mira, 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 mira. Mira quién se va a meter también en el spa. ¡Cocoro! ¡Cocoro! Mira. ¡Cocoro también se va a bañar en la piscina! Bueno, pues mirad. El ventilador es así, como podéis ver, muy chulo. Y tiene por aquí un botoncito, ¿vale? Que es donde lo encendemos. Y tiene, mirad. Una, dos y tres velocidades. Vamos, en la velocidad tres. Vamos, es que he hecho un fresquito impresionante. Ya tengo yo el verano resuelto con mi ventilador de cuello. A ver, no sé si conocíais este invento. Yo lo he descubierto en Shane. Pero me parece increíble. Y una cosita más que seguro que os estáis preguntando es. ¿Qué va? ¿A pila o a batería o cómo va? Pues va a batería. Mirad. También trae el cable para cargarlo, ¿vale? Con entrada USB por un lado y la entrada al aparato por otro. Y la verdad es que está súper bien. Lo que no sé es cuánto dura la batería ni nada. Porque todavía no lo he probado con una carga completa. Pero bueno. La verdad es que la función la cumple perfectamente. Y a mí este artículo me ha súper encantado. Y bueno, bueno, bueno. ¡Qué fresquito! Vamos. ¡Qué barbaridad! Esto para el maquillaje es increíble. Os lo digo de verdad, ¿eh? Yo lo he comprado con esa intención. Y vamos, es que tú coges. Te estás arreglando, ya te has maquillado. Y dices, es que el maquillaje no me va a aguantar. De aquí a que yo llegue al sitio donde tengo que ir, ya llevo la calle, es un cristo. Sobre todo en verano, ¿eh? Y bueno, es que mira. Bueno, pues continuamos. Como sabéis, mi misión con este pedido es montar un spa en el jardín de casa. Ya tenemos la bañera, tenemos las toallas, tenemos el ventilador de cuello para refrescarnos cuando salimos del spa. ¿Y qué necesitamos también? Pues luego para relajarnos y descansar. Pues en Shane he encontrado también una colchoneta individual de personas, ¿vale? Que por cierto viene hasta con el llenador. Trae todo, la colchoneta y el llenador. Esta colchoneta, además de usarla en verano, en el jardín para relajarnos, para estar al fresquito, pues nunca está de más en una casa porque si luego viene alguien a dormir a tu casa y no tiene suficientes camas o te vas de camping o mil cosas, pues siempre está bien tener una de estas colchonetas individuales para un desavío. La verdad es que está súper bien. Bueno, mirad, la tengo por aquí y algo que ya me gusta mucho es que se ve que esto es lona dura, que para los gatos y todos está estupendo porque el gato no lo araña. Es duro, que no es como una de estas colchonetas de playa que si le metes el gato a la uña te quedaste sin colchoneta. Esto es duro, de loneta buena. Y otra cosa que también me gusta es que por la parte donde reposa el cuerpo es como de terciopelo. Así que es como más buena para lo que es el descanso. Tiene muy buena pinta. Mirad, es grande. Tamaño persona. Así que bueno, está súper bien. Bueno, pues mirad, ya tengo media colchoneta llena. La estoy llenando con el llenador manual que trae. Si tenéis un eléctrico, pues la verdad es que es mil veces mejor. Pero la verdad es que se está llenando súper fácil porque tiene un agujero de llenado súper grande. Mira, ya está por aquí Maffi costilleando, ¿verdad? Pero no tengo miedo ninguno porque sé que no se va a pinchar porque la verdad es que es de muy buena calidad. Esto es resistente a los gatos. Así que nada, Maffi, vamos a llenar, venga. Seguimos llenando. Bueno, y mirad, ya la tengo llena. Se ha llenado súper fácil. Al principio tenía mis dudas. Decía, veremos a ver el rato que me voy a tener que llevar inflando la colchoneta. Pero no, la verdad que no. La he llenado súper fácil. En cinco minutos esta mañana. Mira, mi niña, mi niña quiere usar la colchoneta. Ahora luego lo voy a montar todo en el patio para que veáis cómo queda el spa. Porque, hombre, eso es lo que se trata. De montar el spa en el jardín. Y vamos a probar la colchoneta con candela. Ahora luego dentro de un ratito lo podréis ver. Bueno, y vamos con el siguiente de los productos. Y se trata de este masajeador. Que la verdad yo tenía muchas ganas de probarlo. Porque lo he visto en muchas tiendas de electrónica. Pero siempre tenía mis dudas. Decía, ¿me lo compro o no me lo compro? Y lo vi en Shane y dije, mira, pues ahora sí lo voy a probar. Porque la verdad es que me gusta, me gusta. Vamos a ver, vamos a abrirlo. Bueno, familia, pues mirad, lo tenemos por aquí. Tenemos la máquina, ¿vale? Que es esta con los cabezales. Este con forma de bola. Este que tiene forma así como de tenedor podría ser. Este otro, mirad. Que tiene esta forma. Y luego tenemos este otro. Que tiene esta otra forma. Y la verdad es que me pregunto para qué servirá este. Así que lo voy a tener que leer en las instrucciones. Porque no me queda nada claro. Bueno, pues nada. Aquí estoy leyendo, bromas aparte. Y mirad, tenemos este cabezal. Que es con forma, como decía, tipo tenedor. Por llamarlo de alguna manera, ¿vale? Y los estoy mirando. Porque realmente no sé para qué sirve cada uno de los cabezales. Y pone que este es para la columna vertebral. ¿Vale? Bueno, mirad. Por aquí tenemos la pantalla, ¿vale? Que lo encendemos. ¿Vale? Y ahora tiene una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Seis velocidades, ¿vale? En total. Seis velocidades. Y bueno, para la columna vertebral. En este momento solo estoy en casa con candelitas. Pero bueno, más o menos vamos a ver qué tal. ¡Oh, esto es increíble! Mira, 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 mira. Por aquí, por aquí. ¡Uy! A ver, yo os digo que a mí los masajeadores me encantan. Pero este es que es muy bueno, ¿eh? Porque la verdad es que yo siempre he tenido problemas de cervicales y demás. Y este tipo de masajeadores, la verdad es que ayudan mucho y vienen muy bien, ¿eh? Este está súper bien. Que de hecho, como os comentaba, yo ya había visto este tipo de aparatos, pero no sabía que tenía tantos cabezales. Yo solamente había visto el de la bola, que es el que os voy a enseñar ahora. Mirad, este de la bola, ¿vale? Este es el que yo había visto siempre en las tiendas de electrónica. Y bueno, vamos a probar este. A ver, sinceramente, a mí este, que pone en las instrucciones que es para los músculos, para músculos grandes, ¿vale? Músculos grandes, pues podría ser, por ejemplo, para el abdomen. A mí me va a venir de lujo ahora. Después del parto y demás, se me ha quedado la barriga un poquito flácida, ¿vale? Pues mirad, vamos a darle potencia aquí y vamos a probar. Oye, esto está adivino. Que coge velocidad. Mira, cuando aprieta así fuerte, coge potencia. Y bueno, pues mira. Esto me deja a mi la barriga divina. Divina de la muerte. Vamos, mejor que antes de quedarme embarazada. Y bueno, señores, aquí tenemos este otro. Que la verdad que dice que es para todas las partes del cuerpo. Lo he leído en las instrucciones. Y bueno, a ver, pues lo voy a probar, la verdad, ya por curiosidad. A ver, todas las partes del cuerpo. Yo lo voy a probar en la zona que a mí siempre me gusta más un masaje, que es en las cervicales, que es lo que tengo más lastimado. Y vamos a ver qué tal. Uy, pues mira. Uy, uy, esto es divino. Mira, pues para esta zona de aquí. Para esta zona de aquí. De la cervical. Pues la... Mira, 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 mira. Le damos así en forma de círculo. Y esto es maravilloso. Así que bueno, pero que yo creo que no voy muy desencaminada. Y que esto probablemente sea para estas zonas de aquí. Y le vamos dando así círculos. Y la verdad es que esto es buenísimo, ¿eh? Oye, a mí este masajeador me encanta. Tiene un precio súper económico en Shane. Os voy a dejar los enlaces, como os digo, de todos los productos en la descripción. Echarle un ojo, porque la verdad es que esto está genial. Ahora lo que hay que tener también es tiempo para usarlo. Esa es otra. Y cuando tenemos un bebé en casa, bueno, pero la verdad es que me va a venir genial. Y más ahora que está una con el ajetreo de la niña para arriba, la niña para abajo. Pues de vez en cuando permitirnos 10 minutitos al día y darnos un masaje, aunque sea nosotros mismos, con estas máquinas. Pues la verdad es que estupendo. Así que este se viene conmigo para el spa que vamos a montar en el jardín. Bueno, pues seguimos. Y el siguiente de los artículos, este también le tenía yo echado el ojo en Shane hace bastante tiempo. Y en esta ocasión no me he podido resistir. Bueno, mirad, lo tengo por aquí y es un organizador de cosméticos. Está chulísimo. Viene montado además, que no hay que montar nada ni nada. Viene en la caja totalmente montado. Y muy bien embalado con sus corchos y todo. Así que estupendo. A ver, me va a servir para el spa. Porque aquí cojo yo ahora y meto, que sí, la esponjita, que sí, la bomba de sales minerales. La verdad es que estupendo. Pero también me va a servir para el maquillaje y para mi tocador. La verdad es que, vamos, está súper chulo. Mirad, tiene muchos compartimentos. Este es uno de ellos, que es el más grande. Aquí podemos poner, pues, las cremitas y demás que son más grandes. Luego tiene dos cajoncitos por delante, ¿vale? Mirad, dos cajoncitos, pero con un tamaño también bastante bueno, ¿eh? Mirad qué buen tamañito tienen los cajones. Aquí uno y dos. Y algo muy chulo, pues, que en los laterales también tiene más compartimentos. Mirad, este, pues, podría venir bien, pues, para cremitas a lo mejor pequeñas, tipo las del contorno de ojos. O lo que más probable sea, es para meterlo las barras de labio. Porque vamos a traer las separaciones y todo. Y por aquí tenemos más cajoncitos, ¿vale? Mirad, uno, dos y tres. Y cuatro, y cuatro. Cuatro cajoncitos más. Aquí, pues, mira, para las sombritas de ojos o incluso para lo que queráis, para las joyas, para los pendientes, anillos, collares. La verdad es que está chulísimo este organizador. Y yo creo que queda muy fino en cualquier tocador. Así que, un acierto también y me encanta. Bueno, y continuamos. Dos cositas me quedan y son regalitos para mi niña Candela. La verdad es que ahora, desde que soy mamá, cada vez que compro en Shane, pues, siempre tengo que buscarle una cosita a mi niña. No me puedo resistir. Y siempre miro en la zona de kit de niños para ver cositas para ella. Y, bueno, en esta ocasión le he comprado esto, que mirad, que es chulo ya, solamente con estos poquitos que estáis viendo, vamos, rosas y gatitos. Muy, muy yo, muy yo. A ver, y se trata de una funda nórdica. Mirad, una funda nórdica que también trae, mirad, me gusta mucho, ¿eh? Que trae también las fundas de almohada. A mi Candela le gusta que sí. Mira, Candela. Mira, mi niña, está desde allí, desde la sillita mirando. Pero, oye, qué mono. Mira, mira, trae dos fundas de almohada. Dos, ¿vale? Dos funditas de almohada por aquí con los gatitos. Y por detrás es como de cuadritos, mira. Qué monada, ¿eh? Qué monada. Y por aquí tenemos la funda nórdica. Ahora luego, como voy a montar el spa en el jardín, os lo voy a enseñar con el colchón que hemos comprado, ¿vale? Mira, mira la funda. Mira la funda nórdica, qué cosa más mona, por favor. Con los gatitos, rosita, que la habitación de Candela sabéis que es rosa y blanca. Así que va a quedar estupenda. Muy bonita. Me gusta muchísimo. Y por aquí tengo el siguiente de los regalitos para mi niña Candela. Esto la verdad es que yo me encanta. Todavía ella no está en edad de jugar con esto. Pero yo ya se lo he comprado para guardárselo para cuando ella lo vaya a poder usar. Pues mira, por aquí lo tenemos. Mira, esto es madera, ¿vale? Madera. Mira, por aquí. Una, dos. Mira, mira, qué gracioso el reloj. Por favor, para prender las horas. Qué cosa más graciosa. El reloj, mira, con las dos manecillas. Chulísimo. Y por detrás tiene más, ¿eh? Más juegos. Mira, este para prender las figuras. El cuadrado, triángulo, círculo. Este supongo para prender los colores, para meter bolas con los colores. Vale, mira. Por aquí tenemos más piezas. Un martillito. Este tiene un imán. Este tiene un imán. Ahora lo vamos a ver. Por aquí tiene tarjetitas para prender. ¿Vale? Tarjetitas. La verdad es que es muy completo, ¿eh? Mira, con las frutas. Los colores. Este es un juego muy completo. Mira, por aquí tenemos pececitos de colores. ¿Vale? Esto es para prender los colores. Pues le dices a Candela. Candela, el pescadito amarillo. ¿Vale? Y supongo que esta pieza era como la caña. Porque le he visto aquí un imán. ¿Sí? ¿Lo veis? Mira. Mira, qué chulada. Candela, píllate, por ejemplo, el azul. Y ya, ella pues así aprende los colores de forma divertida. Los pececitos también son de madera, ¿eh? Están chulísimos. Por aquí tenemos, mira, animalitos. Qué monada, por favor. Todos de madera. Todos los animalitos para que aprenda ella. La jirafa. Mira, el elefante. Este es un zorrito. El tigre. La cebra. Oye, qué cosa más mona. Por aquí siguen habiendo más bolsas. Mira, este tiene las formas, como decía antes. El triángulo, el cuadrado. Las frutas. Por aquí, mira, gusanitos también. Para, en vez de pescar los pescaditos, pues los gusanitos. Y por aquí también tenemos zanahorias. Zanahorias. Vale. Zanahorias de varios colores también. Pues estas también sirven para aprender los colores. Y por aquí tenemos la base del juego. Mira qué chulada. Esto es que me parece súper chulo, ¿eh? Vale, pues por aquí tenemos la base del juego. Por aquí para meter a los animalitos. Vale. Este es para meter los animalitos. Mira, por aquí debajo para los gusanitos. Está súper chulo. Y aquí arriba, pues vamos poniendo los distintos juegos. Por ejemplo, este. Y aquí, pues para las formas. Si lo pones de esta forma, pues para aprender las horas. Está muy, pero que muy chulo. De madera. Esto, vamos. Esto para toda la vida. Esto yo creo que mi hija lo va a disfrutar mucho. Y se lo guardaré hasta para el día de mañana. Que ella diga, mira, pues de mis primeros juguetes educativos. Pues este. La verdad es que está precioso. Bueno, pues mirad. Ya tenemos el spa montado en el jardín. Y Candela y yo vamos a disfrutar, ¿verdad? Este veranito muchísimo con nuestra bañera. Así no despilfarramos tanta agua. En una bañerita cabemos perfectamente las dos. Y bueno. Y ya cuando sea más mayortita, pues jugaremos con su nuevo juguete. Que está súper chulo. Así que bueno. Nos despedimos. Esperamos que os haya gustado. Y hasta el próximo vídeo. ¡Mua!